Cálculo 21, álgebra de Baldor, ejercicio 146 Problemas sobre ecuaciones fraccionarias En este video vamos a resolver el problema número 12 Este problema 12 dice A tiene un año menos que B y B un año menos que C Si del cuadrado de la edad de C se resta el cuadrado de la edad de B La diferencia es 4 años menos que los 17 quintos de la edad de A Hallar las edades respectivas En este problema tenemos 3 incógnitas que son las edades de A, B y C Vamos a definir esas 3 incógnitas en términos de una misma letra De la letra X Observamos aquí que tanto la edad de A como la de B se dan en términos de la de C O sea la de A se dan en términos de la de B pero pasando por C Entonces decimos que sea X edad de C Y B un año menos que C O sea B tiene un año menos que C Entonces a la edad de C le restamos 1 para calcular la edad de B Y la de A tiene un año menos que B O sea la de B le quitamos un año para calcular la edad de A O sea X menos 1 menos 1 da X menos 2 Esa es la edad de A Y luego el enunciado del problema dice Si del cuadrado de la edad de C O sea el cuadrado de X X al cuadrado Se resta el cuadrado de la edad de B O sea se resta X menos 1 al cuadrado Entonces vamos a establecer la ecuación De tal manera que Entonces aquí mostramos eso Del cuadrado de la edad de A Restamos el cuadrado de la edad de B La diferencia es O sea esta diferencia es igual A 4 años menos que los 17 quintos de la edad de A 17 quintos de la edad de A Y le quitamos 4 Porque esta diferencia va a ser 4 años menos que esta cantidad Ya tenemos la ecuación Ahora la vamos a resolver Tenemos una fracción de 17 quintos Ahora hay que bregar a deshacernos del denominador Para hacerlo multiplicamos tanto el miembro izquierdo como el derecho por 5 Entonces aquí lo mostramos Y luego vamos a hacer las operaciones Primero vamos a desarrollar aquí este cuadrado O sea el cuadrado de un binomio que es un producto notable Y es igual al cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo Y aquí multiplicamos 5 por esto Pues al multiplicar se cancela el 5 con el 5 y queda 17 Y 5 por menos 4 da menos 20 En el siguiente paso suprimimos este paréntesis Cambiándole el signo a cada uno de los términos dentro del mismo Porque antes había un signo menos Aquí lo hicimos Cancelamos x a la 2 con menos x a la 2 En el miembro derecho Multiplicamos 17 por x 17x 17 por menos 2 Menos 34 Aquí ya cancelamos las x a la 2 Aquí reducimos estos dos que son semejantes Menos 34 menos 20 Da menos 54 Ahora hay que multiplicar por 5 cada uno de estos términos 5 por 2x da 10x 5 por menos 1 da menos 5 Aquí tenemos 10x Y aquí 17x Vamos a escribir en la parte izquierda Los términos que tengan la incógnita x 10x está en la parte izquierda No se mueve Entonces se escribe con signo positivo Como estaba 17x pasa del derecho al izquierdo Cambiándole el signo Menos 54 se deja en el miembro derecho Con signo y todo Y el menos 5 pasa del izquierdo al derecho Cambiándole el signo Pasa como más 5 Reducimos aquí estas cantidades 10x menos 17x Da menos 7x Vamos a reducir Y tienen signos distintos Entonces uno hace la diferencia Y el resultado lo precede del signo que precede el mayor Y 17 menos 10 da 7x Y con el signo menos menos 7x Lo mismo acá 54 menos 5 da 49 Con el signo del mayor Menos 49 Por último se divide en ambos lados de la ecuación Entre menos 7 Menos 49 dividido menos 7 Da más 7 Cuando uno divide dos cantidades También aplica la vez de los signos Menos por menos más Y 49 dividido 7 da 7 Entonces aquí vamos a escribir el resultado X igual a 7 Ya se encontró la de ADC Para encontrar la edad de B A esta edad hay que restarle un año Y 7 menos 1 da 6 Para encontrar la edad de A A la edad de C hay que restarle dos años Y 7 menos 2 da 5 X menos 2 es igual a 5 Esta es la edad de A Así que la respuesta es que A Tiene 5 años B 6 años Y C 7 años de edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!